Música Queridos hermodautas, estoy reportando Del avión salimos dando un hermoso paseo Comenzó nuestro avión privado Privado de estabilidad Güero, por favor, no toques ninguna palanca ¿Para qué sirve esto? No me estoy No me estoy Suelta la palanca, güero Así nos vamos a enderezar ¡Ay, qué susto! ¡Juro que no voy a tocar nada! ¡Yo vi un offly! ¡Que vuelvo por la ventana! Pues yo no vi nada, güero, pero estoy Concentrado para que podamos aterrizar En orden, porque este vuelo Ya me preocupó a mí también Torre uno, torre uno Se aproximan Habla de propensas grandes ¿Por qué habla así? ¡Que se no se le entiende! Esto se llaman interferencias de la radio, güero Estamos en problemas ¡Estamos vendiendo al duro! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Otra vez te has quedado dormido! ¿Y la zanahoria que ibas a rayar para el aceite de zanahoria? El aceite de zanahoria es muy bueno para la piel Pero no... Solamente póngalo en la noche Porque si lo ponen en el día cuando hay sol Se van a poner morenos, morenos y morenos Y morenas y morenas y morenas Bueno, esta parte ya lo entendimos, güero Porque la zanahoria es una especie de acelerador De cambio de color en la piel Es bueno para el cabello Se pone 5 minutos sobre el cabello Y luego se enjuaga Es bueno para reparar el cabello Endelizarlo Engrasarlo Renovarlo Y también combater la resequedad ¡Ay, güero! Lo que queremos saber ¿Cómo se prepara el aceite de zanahoria? Se prepara de la misma manera que el aceite de jengibre Quiere decir, rallamos la zanahoria Añadimos aceite extra virgen de olivo Ponemos el recipiente en baño maría Durante una hora Muy importante checar para que no se nos queme Y cuando el aceite se vuelve anaranjado Entonces el aceite de zanahoria ya estará listo Filtramos el contenido Y nos quedamos solamente con el aceite Que podemos guardar en el refrigerador Si te gustó el video ponle click me gusta Inscríbete a mi canal si todavía no estás inscrito Y también deja tus comentarios con sugerencias De temas para mis próximos videos Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!